Hoy es día de sol, día de playa, yeah Nuestro cuerpo entrando en calor, la nota no estalla, yeah Roll bikini, dice la Mari, dice que se siente chill Sé en tu carita que está gozando que no te quiere ir Hoy salí pa' la calle, bebé, como quieras yo voy a buscarte Dime si tú andas con él, como lobo yo voy a casarte Todas las poses que tú me pidas voy a entregarme, yeah Pa' tomar tu fantasía, tú en mi camión, esto es mamarte Hoy salí pa' la calle, bebé, como quieras yo voy a buscarte Dime si tú andas con él, como lobo yo voy a casarte Todas las poses que tú me pidas voy a entregarme, yeah Pa' copiar tu fantasía, tú en mi camión, esto es mamarte, yeah Tú me dices y lo hacés por una arenita, si te sentís cómoda y no vamos a mi camita, yeah Con tu diablita, eso me excita, aún no hemos llegado, ya se siente mojadita Que rico y vamos a coger Yo te voy a encontrar tu punto, bebé, yeah Yo pienso en mí y te olvidé de él, pero si vuelve con él Sabe que aquí siempre me va a tener, pa' chingar, pa' fumar, pa' joder Me cuesta un carajo, soy el dueño de tus pies Yo pienso en mí y te olvidé de él, pero si vuelve con él Sabe que aquí siempre me va a tener, pa' chingar, pa' fumar, pa' joder Me cuesta un carajo, soy el dueño de tus pies Que le hará que la noche pasajera, pasajera Te pusiste más chula, más puta, más linda, más bella, más bella acá Hoy salí pa' la calle, bebé, como quieras yo voy a buscarte Dime si tú andas con él, como luego yo voy a casarte Todas las poses que tú me pidas, voy a entregarme Con ti tu fantasía, tú en mi camión, esto es mamarte Este es el Chiri Durán, pa' ponerte a perrear Pa' ponerte a sudar, brincar, chingar, mamar Este es el Chiri Durán, pa' ponerte a perrear Pa' ponerte a sudar, brincar, chingar, mamar Dímelo Chandi, before the air records Dímelo Bajo, los Estados Unidos, Venezuela en la casa Dímelo RD, Puerto Rico, Colombia, Cuba, Salvador, Nicaragua Dímelo Chile, los latinos, los argentinos, los argentinos Dímelo México, órale wey, que eres amorrita y que vive el reggaetón Amén Amén Pide, rescate, quiere que la mate Pide, que le dé, que le dé y que le dé Tírame la llamada y yo paso a recogerte Soy quien te resuelve cuando te pone caliente Tu superhéroe le gustó pero no se envuelve El Chiri A donde estés, llegaré Escribe rápido a mi cel Si quieres que te llegue ahí estaré Te busca a mí cuando te alejas de él Y yo la rescato como un superman Me pongo en la capa y te invito a volar A ver las estrellas, pulas Porque yo te hipnotizo Apenas me ves la piel te erizo Porque lo hacemos como se supone Tú y yo somos un amor de condones Me pide rescate, que la mate Te tengo un bate Pa' que prende y te arrebate Pa' que prende y te arrebate Prende esa tiba porque la activa La pone divina y la motiva Gózate la vida conmigo Gózate la vida conmigo Que te llevaré a un lugar donde no hayan testigos Que solo se escucha en tus gemidos Toda la noche ando te castigo A donde estés te llegaré Bebé, bebé A donde estés te llegaré Mujer, olvídate ya de él Conviértelo en un TBT Eso fue un amor de ayer Ella es lo que quiere beber Sabe que siempre serás mi bebé Olvídate de ese cabrón Que conmigo tú te quitas el pantalón Me mata con tu seducción Bailando reggaetón al ritmo de mi canción Así que a latino vamos en un vuelo Ese cabrón no te jala por el pelo Contigo todo es bueno Y de ese tóxico sacarte el veneno Pide rescate Quiere que la mate Pide que le dé Que le dé y que le dé Tírame la llamada y yo paso a recogerte Soy quien te resuelve cuando te pones caliente Tu superhéroe le gustó pero no se envuelve A donde estés te llegaré Bebé, bebé A donde estés te llegaré Mujer, olvídate ya de él Conviértelo en un TBT Eso fue un amor de ayer Ella es lo que quiere beber Sabe que siempre será mi bebé Tráiganle un shot a la bebecita Que se quieran vacilar la vida Pónteme divina que hoy va a conocer lo que es la vida Conmigo, el Chandy Rescate, B40M Music of the King Walker, el Chiri Duran Te hace llorar Siempre te deja sola Y yo quisiera estar Junto a ti a toda hora Contigo, él se porta mal Yo me porto bien Y si quieres te caigo Contigo, él se porta mal Yo me porto bien Si quieres te arriesgar, ¿qué pasa? Tengo los diamantes ni las ollas que tú quieres Yo no tengo chavos pa' montarte un Mercedes Pero yo Muriéndome por ti aquí estoy Yo no tengo chavos pa' comprar lo que tú quieres No tengo chavos si eso es lo que tú quieres Pero yo Muriéndome por ti aquí estoy Amor de película Lo nuestro es real Lo que pasa contigo no es normal Sobrenatural Como el yin y el yang Esta noche tú y yo nos vamos a escapar Te lo juro no dejo de pensarte Si tú me regalas una noche tú y yo nos vamos pa' amarte Vamos a vivir la película Que la noche es corta y se va a acabar Baby yo no quiero estar solo Quédate conmigo y no me dejes tan solo Baby yo no quiero estar solo Quédate conmigo y no me dejes tan solo No tengo los diamantes ni la joya que tú quieres Yo no tengo chavos pa' montarte un Mercedes Pero yo Muriéndome por ti aquí estoy Yo no tengo chavos pa' comprar lo que tú quieres No tengo chavos si eso es lo que tú quieres Pero yo Muriéndome por ti aquí estoy Yo Muriéndome por ti aquí estoy Yo sé Que te gusta lo malo Te fascina cuando el pelo te jalo Tú lo que buscas de mí es maltrato Y sé Que te gusta lo prohibido Que te gusta mi castigo Y a mí me encantan tus gemidos Un escape Que solo estemos tú y yo disfrutando el momento Un escape Tú y yo Tú y yo Tú y yo Un escape Y nadie se enterará que yo te voy a robar Un escape Tú y yo Tú y yo Me quieres pa' ella na' más Mami yo te voy a poner a sudar Ya verás que bien rico la va a pasar Y tú te vas a encontrar Y tú te vas a encontrar Y vas a volar Y vas a enloquecer Desde que probó pide que yo sea su hombre Que le quite el estrés Dale atrévete Que yo quiero sentir tu piel No te preocupes por la timidez Que yo te la quitaré, bebé Un escape Que solo estemos tú y yo disfrutando el momento Un escape Tú y yo Tú y yo Un escape Y nadie se enterará que yo te voy a robar Un escape Tú y yo Tú y yo Que llega el éxtasis cuando está encima de mí Que te hable sucio de lo que te gusta a ti Ese cabrón no te hace venir Por eso pide más de mí Tú volviéndote loca Yo besándote la boca Quitándonos lentamente la ropa Yo sé que te gusta cuando tu cuerpo con el mío choca Nos llama el deseo Cuando se juntan las miradas Ya yo me sé la jugada Cuando nos dejen solo nos vamos a matar Un escape Que solo estemos tú y yo disfrutando el momento Un escape Tú y yo Tú y yo Un escape Y nadie se enterará que yo te voy a robar Un escape Tú y yo Tú y yo De lejos se te nota En tu mirada se te ve Que quiere que te rompa otra vez Abajo te provoca una fuente de placer Yo sé Que te gusta lo malo Te fascina cuando el pelo te da lo Tú lo que buscas de mí es maltrato Y sé Y sé Y sé Que te gusta lo prohibido Que te gusta mi castigo Y a mí me encantan tus gemidos Un escape El Chiri El Chiri El Chiri Turón Un escape Before the end Un escape Music of the King El Chani Gracias por ver el video